Y no carga, no carga, por la chucha. ¿Se buggeó? Tengo miedo, ya creo que se me escapó. ¿Qué tal, personas del universo? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En estos momentos estoy corriendo a una raid de SAT 2. Ya el lunes, son las 6 de la tarde, y nos sorprendió a todos. Nada está funcionando en estos momentos. Simplemente el juego se me ve en blanco, no puedo cargar nada, es muy desagradable. Todo un caos, pero todo para poder capturarlo primero y poder subirlo rápidamente a la internet. Ok, ya estamos, pase diario. Esperamos que cargue porque está súper lento la red. Está horriblemente lento, hay mucha gente miedo. Saludos a los cabros que me están hablando. 20 minutos después. De nuevo, vamos a intentar entrar de nuevo. Está todo demasiado pegado. Una hora después. Y no carga, no carga. Por la chucha. Mucho, mucho más tarde. Me retiro triste e indignado, porque el celular no tiene internet. Mañana sin falta. Hoy es un nuevo día. Ya pasó la decepción de Sardos. Bueno, lo que pasó más que nada fue que se me agotó el plan de datos. Así que ahora tengo un plan de datos nuevo. Lo actualicé. Ahora voy a ir a cortar mis pelos. Y luego vamos a ir a por Sardos. Sardos del Universo ya nos encontramos aquí, jugando. Como pueden ver, hay muchas rides cercanas. Hay alrededor de cuatro. A ver. Sí, hay cuatro saltos cercanos. Así que, como podemos ver, ya hay mucha gente, mucha gente que está jugando. Y vamos a ver si lo podemos atrapar también. Ojalá que sea el primer Sardos. Lo podemos atrapar en la primera. Ojalá, eso es pero. Igual hay cuatro saltos más, así que hay que ir si lo sigan o por ellos. Vamos por todo contra Sardos ahora. Vamos, vamos. Ahí están todos los pokémons de roca impresionante. A veces, mientras estoy en las rides, como tengo el Pokémon Plus activado, igual interesante porque igual puedo atrapar pokémons. Mientras estoy en la ride, es una ventaja de tener el Pokémon Go Plus. No le queda nada, no le queda nada. Ya, lo bajamos, lo bajamos chicos. Ahora llegó el momento de atrapar. Va a estar interesante. Vamos a soltarnos bonificaciones. Y... A ver. Uno. Dos. No, no tenía que ser la primera. ¿Qué? Se buggeó. Oh. Tengo miedo, ya creo que se me escapó. Tres. Vamos, lo capturamos a la primera. O sea, sí, a la primera para mí. Tenemos a Sardos, damas y caballeros. Por fin, vamos a ir. Ahí está registrándose en la Pokédex. Bacán. Y 1853. ¿Cuánto? Estás o cualquier cosa, salud. Ah, ya. Es 80 o 70. Que cada vez se llena más de gente. Lo genial es que hay gente de toda edad. Generalmente hay gente que está saliendo del trabajo. Estoy un poco emocionado y un poco tímido porque estoy solo. Estoy jugando solo todavía. Todavía no me uno a ningún grupo. La verdad, estoy bastante contento porque ya tengo a Sardos. Bueno, ya estoy aquí en el segundo gimnasio. Lo malo es que no veo mucha gente reunida en este. Voy a esperar. ¿Se acuerdan de él? ¿Qué pasó? ¿Ya lo hiciste? Ya estuvimos allá y se nos escapó. Pero yo ya lo tengo. Yo ya lo tengo. Ah, igual lo atrapé. Lo atrapé ayer. Sufrí demasiado. Acá no haberlo encontrado, me sentía solito. Hay dos más para allá. Sí. Pero tú vas más para allá, ¿no? Sí, porque capturé el de allá. Pero lo acompaña, sí. Muy bien, es súper distinto a los otros. Es acuático. Uno, dos, tres. A la primera. Vamos, 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 vamos. Y hay tanto legendario cerca que da gusto. Es la última vez que igualada caminamos entre legendarios. Le doy gracias a Wisao quien me puso a mí. ¿Con tu Twitch? Con Twitch. Muchas gracias. Me han llegado varios mensajes a mi canal. ¿Te caen? Y sí, de verdad que iba a caer. Así que le agradezco a la gente de Twitch que me ha estado mandando mensajes. Pues lo mismo. Y nada, pues a seguir capturándonos. Sí, pues trabajo en equipo Teamwork. Ahora vamos a ver para allá. Vamos a tratar de a la mesa. No, pero ya, me quedo con... No, se me escapo también. ¿Viste lo más chistoso? Chicos, fue una buena atrapada. ¿Os gusta verlos visto? Igualmente. Asi que nos vemos. Nos vemos. Aquí vamos por el último Zapdos. No tengo idea de donde estoy. Es la primera vez que estoy por aquí. Zapdos del Virgen Duop. Y ahí está el Duop. Cabre. Hay que mostrar credencial. No tengo. Voy a ver si me puedo dar la vuelta. Ahí hay gente ya. Esperemos atraparlo. Esta vez. Vamos a hacer el truco de alejarnos del gimnasio y saltarnos las bonificaciones como siempre. ¿Quién llegó tarde como yo? Tres volvasores. Tres volvasores. Ya en tres. Había un bug de la última pokebola. Que no funcionaba la última pokebola. No la podían atrapar nadie o muy pocas personas podían atraparla con la última. Y ahora todos nos dieron. Ahora todos nos van a dar una. Nos van a regalar una a un árbol. Pero medes al otro. Sí, sí, ahí llegó gente. Buena, puro golem. Y un truco que no sé si... Que a mí me dijeron que hay que alejarse del gimnasio onda. Y otra que también ayuda es como soltarse de las bonificaciones al tiro. Y otro es para el primero que lo haga. Sí, es que supuestamente el primero de todo el grupo que tira la pokebola como que lo puede atrapar. Hacia el toque. Nos vimos. Adiós. Vamos. Se mueve. Tapeludo. Tapeludo. Vamos, 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 vamos. Atrapado. Fallea. Lo logramos. Lo logramos, chicos. De 1851. Tengo dos Zapdos de 1851. ¿Cómo le fue? Sí, atrapado. Y lo atrapamos. Felicitaciones, cabrón. Buen trabajo en equipo. ¿Tú pudiste? Sí, también. Ahora acá ya tengo a todos los legendarios. Ah, pobre rayo carga con electrocañón. Rayo carga con electrocañón. Bueno, personitas del universo, ya ha acabado el video del día de hoy. Quiero recordarles que los mejores ataques de Zapdos son rayo carga y electrocañón para que no lo olviden. Gracias por el apoyo, como siempre, chicos. Espero que me ayuden con un me gusta y que lo puedan compartir en sus redes sociales a todos los entrenadores y entrenadoras del universo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en una próxima aventura. Serían buenos videos, chicos. Buenos videos. Estoy planeándolos súper bien y con mucha felicidad. Un gran saludo a los de siempre y a los nuevos también. Que están de pelos. Adiós.